Flor y Canto presenta Va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores se echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido Ahí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Entonces se les dijo Por eso todo escribo instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Flor y canto Santa María reina de la paz Vendrán Vendrán Vendrán